Bienvenidos al norte, mujeres, bebidas y deportes Vamos a formar un desorden hasta que no nos soporten 6, 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 6 Welcome to the 6, 6, 4, 16, 6, 1, y el JV pone la pita y Carlito monta tu bay Hats our blades about the crush girls, we get baked in super lemonade aunque es siempre en descarmado y no te equivocas ¿Por qué te rompo con solo un combo de vuelta como un trompo? ¿Qué tú crees? ¿Que tú giles? ¿Se ponen mi killer? ¿Sacen por un tó? Ay, no, papá, no seas tonto Del barrio, and I'm rappin' every day Not only talking to it, and when I see I'm rappin' jays With an iPhone, chillin' no feelin' like el rey Con dinero y sin dinero, amas tú, Carlitos, güey Bienvenido a mi mundo, se reporte esta cubana Soy criada en el norte y te caliento a ti las ganas Déjame darte una seña, pa' tu contraseña Soy la única rapera, papi, que no coge leña Mujeres somos como una vitamina De esas que te vuelve loco, te enloquece y te domina Cuando Yusti va a Pisa, Toronto se frisa Papi, vamos lento, no me gusta ir de prisa Rato, cien por ciento, te jodimos el movimiento A mi Dios de arriba le doy agradecimiento Respeta todas las mañanas, mantenerme súper sana Ahora voy pa' no te hacer lo que me dan la gana Bienvenidos al norte, mujeres, bebida y deporte Vamos a formar un desorden Hasta que no nos soporten 6, 6 We from the... Six, six. Yeah. Six, six. We from the Tino. Loco, guanaco, representando, cantando, rapeando. Estamos controlando, sonando, brillando, ya ganando. Levante la mano, mi gente de Toronto. Bienvenido al norte, somos los que rompe. From the east to the west to the... No se equivoque, estamos super cool. Viva latinoamerica, yo soy blanco y azul. Día de noche, de fiesta, de party, toda la nena que ya mueva su party, la revolución ya llegó aquí, cuatro dígiseis, mi barrio, mi city. Soy la fruta de mi tierra, y por eso soy así, la seriedad más multicultural en el mundo está aquí. En mi barrio, Toronto, the six, yeah, the six, unidos tamo, Canadá, we got it all up in our mix. Home of the Raptors, the Jays and the Leaks, vamos Raptors, Argos TFC. Cuando me muera, levanta mi bandera. Bienvenidos al norte, mujeres, bebidas y deporte, vamos a volver un desorden, hasta que el mundo soporte. ¡Gracias!